Repetir Yo repito Tú repites Él repite Nosotros repetimos Vosotros repetís Ellos repiten Miruda, atrasar Yo atraso Tú atrasas Él atrasa Nosotros atrasamos Vosotros atrasáis Ellos atrasan Comanduda, dejar Yo dejo Tú dejas Él deja Nosotros dejamos Vosotros dejáis Ellos dejan Mita Creer Yo creo Tú crees Él cree Nosotros creemos Vosotros creéis Ellos creen Confiar Confiar Yo confío Tú confías Él confía Nosotros confiamos Vosotros confiáis Ellos confían Uishimata Dudar Yo dudo Tú dudas Él duda Nosotros dudamos Vosotros dudáis Ellos dudan Arrepentir Yo me arrepiento Tú te arrepientes Él se arrepiente Nosotros nos arrepentimos Vosotros os arrepentís Ellos se arrepienten Oimíjata Significar Significar Yo significo Tú significas Él significa Nosotros significamos Vosotros significáis Ellos significan Karikita Señalar Yo señalo Tú señalas Él señala Nosotros señalamos Vosotros señaláis Ellos señalan Adiós